horóscopo de libro para hoy martes 1 de octubre de 2024 hoy darás un gran paso en el difícil camino hacia tu independencia económica puede que encuentres un trabajo o que en el que tienes te hagan un contrato más ventajoso tu despunte en el ámbito social en el que te mueves te reportará no sólo nuevos amigos también enemigos o personas que tratarán de aprovecharse de ti hoy es mejor que te alejes de la rutina no te dejes llevar sin proponer iniciativas aventuradas los astros te acompañarán no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas